Pues llegamos a la parte simbiótica del trabajo que generan en el Centro de Ciencias Genómicas y para eso tengo el gusto de saludar a Otto, acompañándonos aquí, que nos platicarás seguramente de todo el trabajo de investigación que realizas. ¿Es lo mismo simbiosis que metabolismo? No, simbiosis es solamente la descripción que organismos diferentes pueden vivir juntos y puede ser de su mutuo beneficio o puede ser que es malo para uno o el otro o puede ser que es neutro, que solamente están aquí, están conviviendo pero no se puede ver ningún efecto beneficioso ni dañoso al uno o al otro. Y en ese sentido también podemos distinguir diferentes tipos de simbiosis. Puede ser de beneficio mutual, esa es la simbiosis en el sentido más estricto. O sea, la simbiosis es un beneficio para dos organismos diferentes. Sí, en el sentido estricto, sí. Pero también se entienden otras interacciones entre dos diferentes organismos. Otto, platícame ejemplos. Pues ejemplos para la simbiosis beneficiosa ya hemos discutido como el rhizobium junto con el frijol, pues es beneficioso para los dos. El frijol así puede obtener mucho más nitrógeno fijado y puede ponerlo en su semilla y la semilla así tiene muchas proteínas y reservas para germinar bien. Para nosotros es un placer que tiene muchas proteínas porque así podemos tener una dieta rica en proteínas. Para el rhizobium también es muy beneficioso porque esa interacción con la planta permite al rhizobium obtener mucha comida, mucha fuente de carbono. Rhizobium, la bacteria. La bacteria. Y así puede crecer a densidades muy, muy, muy altas que nunca puede lograr solamente viviendo en el suelo. Algo dañoso, pues si tomamos una bacteria dañosa como Vibrio cholerae o Pseidomonas aeruginosa que puede causar enfermedades muy graves en los pulmones, eso sería también en el sentido amplio una simbiosis pero dañoso para el huésped. ¿Es parasitaria? No la amamos parasitaria, las bacterias normalmente. Parásitos muchas veces son organismos superiores también. Eucariotes. Eucariotes, así es. Bien. Entonces, bueno, ya tenemos el caso en donde los dos son beneficiados, el caso donde uno es dañino para el otro y un caso en donde son neutros. podemos, por ejemplo, tener plantas que tienen en sus superficies bacterias, colonias de bacterias y hasta el momento al menos no vemos ninguna enfermedad, tampoco vemos un beneficio o para la planta o para esas colonias de bacterias, pero puede ser que en algunos años, cuando sabemos más de las interacciones de este tipo, que vemos, pues hay un efecto pequeño o beneficioso o dañoso y tenemos que reclasificar, pues, dicha interacción. Otro, ¿me puedes platicar qué es el metabolismo? Si este tiene una relación con la simbiosis. Pues, el metabolismo son todas las reacciones bioquímicas o químicas, si quieres, dentro de un organismo, pues, conversiones de un compuesto a un otro. Conversión de un compuesto a otro compuesto. Así es. Eso es metabolismo. Eso es metabolismo, la suma de todas esas conversiones. Bien. ¿Y cuál es la relación con la simbiosis? Pues, cada organismo tiene metabolismo, pero para hacer una simbiosis, pues, se requiere de un metabolismo especializado, que es tan especializado, que permite interaccionar con su huésped. Pues, me gusta mucho ese mecanismo de la simbiosis. Me parece productivo e interesante en muchos aspectos. Es muy productivo, porque así podemos lograr algo que los dos individuos no pueden hacer individualmente. Pues, siempre logramos algo más alto, algo más complejo. Es la suma de dos esfuerzos. Es la suma de dos esfuerzos. Ahora quisiera platicar un poco acerca de las aportaciones que realiza tu grupo de investigación. Pues, mi grupo de investigación recientemente ha descubierto una vía novedosa para la formación de fosfatidilcolina, o un nombre mucho más conocido es lecitina, en bacterias. Y, pues, las bacterias también a veces tienen lecitina. ¿La lecitina es un antibiótico? No. La lecitina es un lípido de membrana. Pero cuando las bacterias no pueden formar ese lípido de membrana, pues, estas bacterias se mueren. No hay bacterias. No hay bacterias. ¿Pero qué es la lecitina? La lecitina es un compuesto que, por ejemplo, se encuentra en muchas comidas hoy día, porque es un emulgador. ¿Es un ablandador? Pues, es un lípido de membrana, pero la industria de nutrientes lo utiliza para hacer las comidas más suaves. También está en muchas cremas, por ejemplo. Ok. Entonces, vamos a platicar de los mecanismos de la simbiosis. Cuéntame más de esto. Pues, los mecanismos de simbiosis es como una historia de un diálogo. Primero, la planta emite señales. Esas señales, aún conocemos los compuestos que son emitidos. Se trata de compuestos que se llaman flavonoides. Esos flavonoides entran a las bacterias, los risobios, y allá pueden inducir genes. Genes que después causan la síntesis, la formación de un compuesto que podemos entender como un compuesto de respuesta. Y después, cuando entran en contacto, pues ya las moléculas de las superficies de la planta o de la bacteria se vuelvan importantes para interaccionar entre los dos organismos. Y después, la bacteria causa la formación de un órgano dentro de la planta. Ese órgano llamamos nódulo, donde entran y donde se convierten en organismos que pueden fijar el nitrógeno molecular. Pero, ¿dónde están esas moléculas? ¿Esas moléculas de interacción? Sí. Pues, algunos en el suelo vienen de la planta y entran a la bacteria. Otras moléculas de respuesta salen de la bacteria y entran a la planta. Y causan todo ese programa de desarrollo de un nódulo. ¿Pero qué es lo que les permite convivir? ¿Convivir? Pues, hay muchísimos cambios durante este desarrollo. Después de este intercambio inicial, pues hay un contacto más directo entre las paredes y membranas de las bacterias y también los de las plantas. Y en este caso, por ejemplo, son muy importantes los lípidos de la membrana. Por ejemplo, la fosfatidilcolina o también los lípidos de ornitina. ¿Los lípidos de la membrana son los componentes que contienen a una célula? Así es. Pues, una membrana existe alrededor de cualquier célula y delimita esa célula hasta lo que está afuera. Separa lo de adentro de la célula de lo que no es esa célula. Exacto. Y puede controlar así la célula, qué moléculas pueden entrar y cuáles pueden salir de la célula. Entonces, ¿los lípidos sirven en el reconocimiento para que exista algún tipo de mecanismo de simbiosis? Sí. Hace algunos años que hemos pensado que los lípidos no tienen nada más que una función estructural. ¿Cuál es? Que es exactamente formar la membrana. Pero no es solamente eso. También tienen motivos específicos los lípidos individuales. Y con esos motivos específicos dan como un reconocimiento a la planta. Pueden pegar a su huésped con esas partes específicas de la molécula. Esa parte me cuesta entenderla. ¿Cómo organismos que parecieran tan distintos, por ejemplo el de una bacteria con un organismo superior, y pensemos en nosotros mismos, los humanos, ¿cómo pueden intercambiar información? Pueden formar moléculas que son reconocidas del otro jugador. Normalmente esas moléculas son reconocidas muy específicamente. Puede ser, por ejemplo, un receptor que los pega físicamente en interacciones, y ese receptor pues da las señales al interior de la célula huésped. Y la célula huésped pues provoca muchas respuestas. También causa la formación de señales que otra vez como respuesta llegan a la bacteria. Y la bacteria en el siguiente nivel, pues otra vez hace una serie de cambios para causar otras respuestas. Tenemos que entenderlo como un diálogo, un diálogo de amor. Es como una armonía. Sí, me quieres, sí te quiero. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. Pues es un tipo de diálogo de esta manera. Estos entonces son mecanismos del proceso de simbiosis. Esos son mecanismos muy específicos de simbiosis. También en la simbiosis tenemos una especificidad. Eso significa que no cualquier bacteria puede con cualquier planta. Debe estar muy específico. Aún debe estar la risobia adecuada con frijol, por ejemplo. No todos los risobios interaccionan con frijol o hacen nódulos o fijación de nitrógeno. ¿Pero de qué depende? Depende de esas moléculas específicas y de sus decoraciones con qué plantas huéspedes pueden interaccionar. Hay, por ejemplo, otros risobios para la soja o otros risobios para chícharo. Algunos van a actuar con la soya, otros para el chícharo. Así es. ¿Y siempre con leguminosas o es mucho más amplio la relación que puede haber de fijación de nitrógeno entre bacterias y otros tipos de organismo vegetal en este caso? Es más amplio. Se conocen otras bacterias como, por ejemplo, franquia, que pueden interaccionar con varios árboles y también causan nódulos en esas plantas y fijan nitrógeno. Hay muchas bacterias en el suelo que dan beneficios a plantas. Muchas veces todavía no se saben los mecanismos exactos cómo ocurre eso. Y se sabe también que algunos risobios pueden colonizar, por ejemplo, el maíz u otras plantas. Cuéntame, ¿a ti qué te invitó al mundo de la ciencia? Pues lo que a mí invitó fue realmente que cada día la cosa cambie un poquito. Pues no hay nada regular. Cada día hay una sorpresa. Y las sorpresas son las cosas más interesantes en la ciencia. Si todo sale como has esperado anteriormente, pues qué aburrido, ¿no? Es mucho más interesante encontrar algo que es en contra de tu modelo, porque así a lo mejor has encontrado algo nuevo, algo novedoso. Tienes que cambiar tu modelo y tu imaginación. ¿Qué puede pasar? ¿Y hay algo que te disguste también del mundo de la ciencia? Pues al mismo tiempo es casi la misma cosa, ¿no? Es un poquito, es poquito planeable cómo rápido salen los resultados, porque en el camino hay muchas cosas inesperadas y pues no es tan bien planeable. Pero entonces, ¿por qué se puede controlar o manipular a través de procesos o de métodos, el tan citado método científico? En el no controlable, yo quiero decir, el avance rápido no es controlable. Si es controlable lo que hacemos con nuestras manos, si pensamos bien, pero siempre hay algunas sorpresas, pues sí se requiere de una investigación muy profunda para decir con certidumbre que de verdad va a salir la cosa de esta manera. El mundo de la ciencia es cambiante. Sí, sí, está cambiando rápidamente. Pues muchas gracias, Otto, por compartir un poquito del trabajo en la investigación. Un placer. Seguramente nos encontraremos en algún tipo de relación simbiótica. Yo creo que sí. Gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.